Les dices que fue un error vivir conmigo y que quererme fue un castigo y que no sirvo para amarte tú. Les dices que te propones nunca más volver a ver, que mi tristeza no te puede hacer volver. Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme. Y me has abandonado, me has echado al olvido, has dejado de amarme a tu amor. Y me has echado al olvido, ya no estoy en tu vida. Y aunque sé lo que dices, yo puedo esperar usar toda mi vida. El que cerró mi corazón y en tantos sueños me abrazó. Me devolvió la vida conmigo. El que cerró mi corazón y en tantos sueños me abrazó. Por un momento, por un minuto, por un momento. La vida te daría en tantos sueños me abrazó. El que cerró mi corazón y en tantos sueños me abrazó. El que cerró mi corazón y en tantos sueños me abrazó. El que cerró mi corazón y en tantos sueños me abrazó. El que cerró mi corazón y en tantos sueños me abrazó. El que cerró mi corazón y en tantos sueños me abrazó. En vida, en la filia de los valles, de los mundos, de los ríos, de los pueblos y de las calles que has cruzado en tu ser. En vida, en la filia de tus cosas, en la filia de tu sombra, de tu casa y de tu rosa, porque estás cerca de mí, y dirás que es grande este amor. Y cuando vive tu nombre, en tu vida, en tu amor. En vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, una vez he podido llenar, es que yo te quiero tanto, en tu vida, estás en tu amor. Enfidia, enfidia, enfidia Y esta tarde Enfidia 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 Enfidia